muy pero muy buena tarde amigos de youtube les saludo desde mi canal arte moda y plantas liliana muñoz desde la hermosa ciudad de santiago de cali en la república de colombia ya saben amigos que soy orgullosamente colombiana hoy amigos estoy trabajando desde aquí de mi cocina porque afuera hay bastante ruido están guadañando están hablando están riendo entonces no a muchos no les gusta el ruido así que estamos trabajando desde mi cocina y vamos a hacer trasplantes y les voy a dar muchísimos muchísimos tickets para que tengan en cuenta en la jardinería recuerden que trabajar con jardinería sembrando plantitas desestresa y ayuda a la salud mental quédate a ver el vídeo completico para una mejor comprensión y por supuesto no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que youtube te anuncie cuando se suba nuevo contenido bueno y como siempre iniciamos mostrándole el sustrato que vamos a utilizar el día de hoy y es este delicioso sustrato miren que está hecho a base de tierra de capote cascarilla de arroz estopa de coco triturada miren es un sustrato que queda muy delicioso palito descompuesto y le voy a agregar cascarilla de arroz para que drene muy bien voy a mezclarlo todo completamente y ya les muestro cómo queda este delicioso sustrato bueno miren cómo me quedó ese sustrato de delicioso miren súper sueltico recuerden que es tierra de capote cascarilla de arroz estopa de coco triturado palito descompuesto miren y la cascarilla de arroz se la ponemos para que drenaje el el sustrato de coco triturado y el palito descompuesto ayuda a mantener hidratada la planta retiene la humedad pero no el encharcamiento miren drena muy bien la hojita la hojita descompuesta también hace el mismo trabajo queda un sustrato muy suelto muy agradable para la planta no estropea las raíces eso es lo que tenemos que tener en cuenta que el sustrato sea muy suelto que drene bien que retenga la humedad más no el encharcamiento y que las raíces se sientan bien que tengan por donde ellas caminar digámoslo así en el sustrato porque cuando hacemos sustratos muy compactos lo que hace es que la raíz de las plantas se pone dura o sea la tierra se pone dura y las raíces se arrancan la planta sufre bastante cuando ustedes estén preparando el sustrato se encuentran por ejemplo alguna plaguita se la sacan o se encuentran por ejemplo lombrices también sáquenlas porque ya saben que las lombrices no son buenas en el sustrato cuando están las plantas en maceta ellas son buenas cuando están sembradas en el suelo directo bueno amigos aquí les dejo ya esta inquietud miren hoy estoy trabajando desde la cocina porque porque están guadañando están hablando mucho afuera están haciendo bastante ruido entonces estoy trabajando desde mi cocina que ya saben que tienen la buena iluminación continuemos entonces con el trasplante vamos a iniciar con el trasplante de esta hermosa señorita miren qué preciosa está esta niña miren esto es una hermosa aglaonema perdiz blanca miren qué belleza de aglaonema es una aglaonema hermosa ya saben que las aglaonemas comprenden una gran variedad de en sus hojas de colores miren por ejemplo esta es blanca con amarillito hay una que es perdiz verde sola y hay otra que es perdiz con pintas blancas que le sobresalen y queda muy preciosa esta señorita la vamos a plantar en esta maceta miren qué preciosa también la maceta me parece muy bonita es una maceta de color blanco y vamos a utilizar una maceta del número 23 y miren tiene cerrado los hoyuelos pero para eso vamos a utilizar una navaja y recuerden cuando ustedes les salgan las las macetas así tapaditas entonces usted lo que hacen es abrirlas a terminar de abrir los hoyuelos no pueden sembrar así amigos porque se encharca la planta así el sustrato tenga bastante drenaje la planta se le va a encharcar y pues de él le va a perecer la señorita no entonces terminamos de abrir todos los huequitos miren ya los abrí toditos y hay macetas que no vienen con los agujeros entonces pues también se los podemos abrir con un cautín caliente con una puntilla bueno usted sabe que no nos varamos para nada vamos a agregar entonces el sustrato en la maceta vuelvo y le repito amigos no se puede colocar la planta solamente con la maceta pelada y luego echarle el sustrato encima porque las raíces pueden perecer bueno más o menos hasta allí voy a llenar de sustrato sacamos la planta de la bolsa y observamos que la planta esté bien que no tenga lombrices que no tenga hongo en el sustrato o en las raíces porque a veces traen plagas traen hongos traen parásitos traen lombrices entonces todo eso lo vamos a sacar le voy a con este pincel ya saben que me gusta utilizar el pincel bueno esta tiene un sustrato muy suelto miren se parece que acabamos de preparar miren tiene unas raícitas muy bonitas simplemente lo que voy a hacer es que voy a quitar un poquito para que no quede como tan cuadrada y se compacte muy bien con el nuevo sustrato que hemos preparado para ella miren esa también está en tierra de capote y con cascarilla de arroz tiene también estopa de coco triturada bueno solamente vamos a hacer así miramos por acá también miren qué bonitas raíces recuerden de hacer esos procedimientos cuando vayan a plantar miren está muy bonita vamos a colocarla en la maceta de esta manera miren tengo aquí hay tres plantas ahora lo que hacemos es que la centramos muy bien voy a centrarla ya y también recuerden de revisar que no tenga plaga en las hojas a veces le da cochinilla en medio de las hojitas o por el en vez de las hojas entonces todo eso es necesario amigos mirar bueno voy a terminar de rellenar y ya les muestro miren ya terminé de rellenar lo que voy a hacer es crear pequeños golpecitos para que se acomode el sustrato de esta manera y voy a ajustar con un leve movimiento hacia abajo ajustó bien hay que tener cuidado porque recuerden que tiene raíces nuevas entonces no podemos ajustar muchísimo bueno ahí queda bien ahora ustedes dirán liliana y el cuidado para esta planta cuáles si ustedes pudieron observar ella el sustrato estaba no estaba seco 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 estaba fresco tampoco estaba súper remojado estaba muy fresquecito así que esta planta amigos yo la tengo ya va para cuatro meses creo que la compré y no le había hecho el trasplante entonces a ella el cuidado que yo le doy es que la riego cuando está súper seca o así como la acabaron de ver este sustrato amigos no se reseca como los otros porque contiene tierra de capote cascarilla de arroz estopa de coco triturada y el palito descompuesto o sea que ella lo que hace es humedecer el sustrato mantiene húmedo miren como quedó de precioso miren ustedes como les digo estoy trabajando aquí en la cocina por eso ustedes alcanzan a ver algo por allí miren ha quedado hermosa mi señorita ahora cuando ya termine los trasplantes le voy a dar un buen riego bueno continuamos con otra señorita plantil a trasplantar que les pareció esta señorita esta planta amigos necesita buena iluminación necesita buena iluminación para permanecer así con el color que tiene porque si usted la coloca en un lugar que no le dé buena iluminación lo que hace es que se le va colocando como está esta hojita de aquí miren así como está esta hojita se le va colocando color verde se le va colocando le cambia drásticamente el color y le va a quedar así bueno también la puede fertilizar con triple 15 para que permanezca estos hermosos colores qué más les digo sobre esta planta regarla cuando esté completamente seca continuamos con otra plantica bueno otra que vamos a trasplantar es esta señorita miren qué belleza esta es la que le dicen amor de hombre o amor de un día amor de un rato miren qué belleza es es como pixelada miren es una hermosura apenas está abriendo miren está preciosa bueno está como alargada porque también ya se las había mostrado en otro vídeo no le había hecho el trasplante entonces para esta niña vamos a utilizar una maceta del número 18 miren esta maceta vamos a colocarla aquí hacemos lo mismo amigos coloca voy a colocar el mismo sustrato ustedes saben que yo no cambio los sustratos los sustratos son los mismos para todas las plantas excepto cuando voy a sembrar el hecho cuando voy a sembrar el hecho si si cambio el sustrato o no lo cambio tanto sino que le pongo más palito descompuesto eso es lo que yo hago le pongo más palito descompuesto bueno voy a sacar la planta y aquí de la bolsa donde está hay como hay dos plantas hay dos plantitas pero igual la voy a dejar como está a esta no le voy a molestar la raíz se la voy a dejar así que la voy a dejar así tal cual está están brotados los amigos miren voy a dejar así lo único es que voy a desbaratarle aquí un poquitico la parte de abajo así así solamente bueno voy a sacarle más sustrato que me quedó muy arriba ahora sí que me quede así hondita voy a rellenar bueno ya rellené ahora lo que voy a hacer es acomodarla quitarle todo esto que está como de hongo las que yo vea que están como más feas la voy a quitar y cómo les parece que esto nace esto nace así que voy a quitando bueno yo creo que no tiene más si por aquí hay unos que están feos estas plantitas se dan bonitas amigos cuando las mantenemos podando si las dejamos que crezcan allá la loca ya es lo que hacen es alargarse voy a dejar que termine esta floración que tiene para hoy y ya luego la dejo bien cortica por acá sino que ahora miren para mañana tiene todas esas copitas para florecer cómo quedó miren cómo quedó esta niña recuerden que el cuidado de esta planta amigos cómo es esta planta se debe de tener a pleno sol para que mantenga florecida se debe de regar todos los días ella a pesar de que es una planta suculenta es una planta muy sedienta y el sustrato como drena bastante entonces esta señorita la debemos de regar todos los días y se debe fertilizar cada 20 días o cada mes por tardar bueno continuamos con otra hermosa señorita miren esas hojas esas flores que preciosas qué belleza bueno aquí tengo otra que vamos a transplantar y es esta hermosa calatea miren qué preciosa está eso también la tengo ya hace como dos meses me parece miren está hermosísima y esta señorita miren las calateas amigos no les gusta una maceta que sea tan 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 ancha porque las calateas tienden a encharcarse a poder irse rápidamente no sé por qué porque no son suculentas y miren por ejemplo ya está muy frondosa y está en algo pequeñito miren está en una maceta p 14 y miren por dentro como está está pero está bastante frondosa por encima por lo tanto yo le voy a colocar una maceta también de las que sembramos ahorita de esta del número 18 miren voy a colocar una maceta del número 18 y voy a utilizar el mismo sustrato que he venido utilizando en las otras matas las otras planticas amigos les invito a suscribirse en el canal activar la campanita para que youtube les anuncia cuando se suba nuevo contenido miren y vamos a apretar así poquito la maceta para aflojar el sustrato de que tiene y miren está muy sanito voy a poner tal cual tengo que sacar sustrato porque leche mucho 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 ahora sí miren cómo me quedo ahora lo pueda terminar es de rellenar y ya les muestro miren cómo quedó quedó preciosa y de la maceta se dirán pero le quedó pequeña no me no le quedó pequeña cuando yo ya la vea que se llenó completamente la maceta por acá todo esto entonces luego le hago otro trasplante el cuidado para ella amigos es que le gusta la buena iluminación también aquí donde está está un poquito deshidratada porque saben que cuando hace trasplante no la riego miren entonces como deshidratadita esta es una calatea sapito que le llaman pero lógicamente el nombre no es así son nombres comunes es una calatea pero no no sé el nombre de la variedad en este momento no me acuerdo bueno le dicen también calatea militar son nombres comunes como le digo y el cuidado es bastante sencillo también debemos de regarla todos los días o día de por medio dependiendo por el sustrato que usted le tenga buena iluminación y se puede fertilizar amigos cada mes cada dos meses dependiendo la necesidad que usted le vean a esta hermosa señorita miren cómo ha quedado de preciosa hermosa verdad continuamos con otra señorita bueno y por aquí tengo primero que todo les voy a mostrar en lo que voy a sembrar la siguiente planta que es en esta olla se recuerdan las ollas que hicimos ahora a tiempo miren todavía están dando palo miren esta idea esto es pintura acrílica amigos quieren que lo vamos a hacer hoyas así les explico nuevamente son pinturas acrílicas miren y después yo las barnizo bueno esta le hice por un solo lado miren así que la planta que voy a colocar aquí es una planta que le gusta regarse bastante miren es que me encanta así que cuando ustedes tengan ollitas ya viejitas amigos no las boten a veces las botamos pero miren para lo que sirven para hacer macetas usted sabe que estamos de reciclaje porque hoy en día no se puede botar nada mientras que luego le podemos dar un uso entonces estamos reciclando ollas tarros de todo le hacemos hoyitos con una puntilla con un clavo y miren para nada se oxida no está oxidada ella no está oxidada hay personas que me preguntaron cuando yo saqué las ollitas al mercado digámoslo así que si no se oxidaba que eso era malo que eso era los mil peros pero no amigos para nada y si se oxidara no le hace daño a las plantas porque eso es ese óxido es un hierro es como hierro para las plantas bueno y la que vamos a sembrar es esta hermosa señorita miren por eso les digo que mira apenas queda bien ahí pero les digo que le va a poner en esta olla ancha porque a ella le encanta regarse está deshidratada porque vuelvo y les repito no me gusta regarlas cuando voy a trasplantar así que ella va a quedar súper bonita aquí y ésta no sé de pronto la vaya a colgar la puedo poner aquí unas colgaderas bueno vamos a colocar sustrato vamos a colocar sustrato en la maceta así ese sustrato amigos es muy bueno para todas las plantas hasta para las suculentas me preguntan por qué no tengo suculentas no se me dan esta es la verdadera razón a mí no se me dan las suculentas no sé qué pasan las suculentas a mí no me quieren he gastado bastante dinero comprando suculentas pero simplemente no se me dan no no me quieren no no sé qué pasa pero no se me dan miren a esta esta es una hermosa fitonia y ella también le llaman la planta encaje por lo que lleva regando de esta manera con esta hojita que está por aquí como rebelde la vamos a cortar y fuera de eso ya está bastante fea estas plantas amigos se reproducen súper facilísimo súper súper facilísimo se reproducen con un tallito que usted corte con un esqueje tiene para hacerse aún a una hermosa planta va a terminar de rellenar ya les muestro miren ya le coloque el sustrato ahora lo que voy a hacer es que la cojo de las dos argollas y la hago así para que se asiente a justo un poquitico apenas así cuando ustedes hagan los riegos y si ven que que el sustrato se alza amigos porque algunos me dicen porque no doy medidas no me gusta dar medidas porque a veces pues no consiguen los mismos materiales entonces pues es mejor ir tanteando cada uno verdad entonces pero cuando ustedes preparan ese sustrato que yo tengo aquí si ustedes riegos y si ustedes riegan la planta y ven que esto se rebalsa se rebalsa por ejemplo parte de esto ya sea la cascarilla ya sea cualquier ingrediente los que le pusieron eso quiere decir que le falta más tierra de capote y menos de drenaje tiene mucho drenaje entonces lo que hacen es para la siguiente plantada de plantas la siguiente siembra que vayan a hacer ya le van a colocar más sustrato más tierra de capote y no tanto drenaje bueno miren que les parece mi señorita quedó preciosísima ella aquí pinchada en esta maceta tan grande miren que bella está y ven como se veía ahí en esa macetica pero miren la obra hermosa ella muy pinchada bueno les voy a mostrar yo quiero saber si ustedes han hecho de esto amigos díganme cómo les ha ido con la hecha de estas hermosas gallinas miren aquí a esta le tengo una una señora fitonia miren una fitonia rosa fusia es fusia esta si yo quiero la puedo trasplantar en algo más grandecito pero todavía no es necesario miren y esta fitonia amigos a no le dije el cuidado de ellas las fitonia les encanta también la buena iluminación les encanta el riego diario el sustrato del que tenemos estas hay que fertilizarlas cada mes o cada 20 días para que permanezcan estos colores tan hermosos y a esta yo le coloqué esto acá para que no me quede tan adentro que quede así como afuera miren y se ve hermosa en esa gallina la tengo aquí en la cocina cuéntenme déjenme en los comentarios si han hecho ustedes esta actividad recuerden no desechar los tarros que utilizamos que se utilizan para los suavizantes miren lo que se puede hacer estas bellezas bueno les voy a mostrar otra que está por acá el gallo este también lo tengo con una hermosa fitonia miren que precioso se ve y ha crecido muchísimo miren como está de grande la fitonia la tengo aquí en la cocina también miren se ve hermoso este hermoso gallo miren que bello recuerden que se debe de regar todos los días o día de por medio con este sustrato que les estamos colocando se debe regar todos los días si usted le colocan un sustrato más compacto tengan en cuenta que las fitonias son de raíces muy menuditas y con un sustrato muy compacto se le puede se puede dañar las raíces como se reproduce muy fácil usted corta un esqueje de aquí lo pone en agua y reproducción completa bueno ya esto aquí tiene ya como mes y medio creo aquí miren todas las raíces que tienen son puros esquejitos que yo he puesto miren ahora no las voy a plantar porque pues ya vieron como se plantan las fitonias algo cuando ustedes reproduzcan plantas en agua ustedes tienen que cuando más las siembren regarla y empaparla empaparlas para que ellas continúen su ciclo al otro día vuelven y las empapan al tercer día ya no le echan tanta agua al cuarto día le echan un poquito menos hasta que ellas se adapten al sustrato miren esta es de la gigantea muy bonita verdad quiero mostrarles otra cosa y es son las calateas perdón esas no son calateas estas son alocacias miren que estuvimos sembrando en los frasquitos que le hicimos los hoyitos mirenlos una hormiguita por aquí miren los hoyitos y mirenla ya en esto me toca que sacarla porque ya dio hojitas nuevas claro que ya le he quitado las primeras que ya se avejentaron pero miren ya están creciendo demasiado entonces ya en esto no me va a caber aquí porque ya va a pedir masetica diferente entonces pues no sé si trasplantarla ahorita o dejarla todavía allí o mostrárselas en otro vídeo cuando las vaya a sacar todas por acá tengo más se recuerdan que sembré varias en estos frasquitos miren esta cinta como está de hermosa está preciosísima miren amigos esta es otra forma de reciclar este es un portamaceta este no tiene agujeros porque lo dejé como portamaceta para que no le hice porque no le hice agujeros porque esto usted lo pueden colocar encima de algo que no pues para no correr el riesgo de que se les vaya a mojar o a dañar donde lo van a colocar esto es un tarro también de suavizante que lo hice de esta manera miren le hice aquí un como se llama esto una libélula pero esto lo hice con paño miren con telita esto es tela lo que le puse simplemente no la me no la pinté como los otros o no la dejé así peladito sino que le puse telita cuadritos de tela miren quedó precioso vean y ya saben que eso no se despinta así que hacer sus portamacetas y en ella podemos colocar por ejemplo planticas así o las que ustedes quieran miren como se ven de hermosas díganme si no se ven preciosas verdad estas portamacetas cuando usted van a hacer portamacetas amigos no no les hagan hoyitos sino que ustedes sacan la plantica la regan por aparte o si no tienen tiempo van a salir y tienen que regar las plantas le echan agüita allí acá a esto le echan agüita aquí le voy a explicar miren le van a echar ejemplo un vaso de agua allí y van a meter la planta van a colocar la planta miren que está súper seca ya necesita riego esa sanseviera y la van a dejar aquí y ella solita va haciendo su autorriego miren sin necesidad de mojar la planta por dentro ella sola y entonces miren no se bota pues no tiene rotos entonces cuando ustedes salgan eso es lo que hacen dejan su planta allí en autorriego y pueden irse en ejemplo unos ocho días y ya les queda la plantica regada haciendo estas portamacetas así cuánto tiempo va a durar la planta hasta que termine de regar hasta que ella solita por medio de los huequitos que tiene la maceta abajo va ingiriendo todo va subiendo en la agüita y queda completamente regada o sea que va a mantener en ese proceso qué les parece esta idea déjenme en los comentarios qué les parece y si les gustó esto esta libélula bueno amigos continuemos amigos les voy a dar otro tic de jardinería bueno estamos en trasplante seguimos con los ticos miren esta planta qué pesar verdad no qué pesar no porque o antes si me daba pesar porque esta es una glosinia una hermosa glosinia resulta que antes cuando se me morían así porque ya llegan un tiempo en que se mueren bueno esta la dejé morir a propósito porque pues lógicamente no la regué más para mostrarles a ustedes todas todas las dejé así ya tengo más entonces cuando lleguen a este punto una vez se botaba mucha plata comprando glosinias y cuando ya se morían simplemente desechábamos todo ahora no amigos yo lo que ahora hago es quitarles todo esto les quito las hojas y las dejo ahí porque y llego y le pongo fertilizante quito todo esta hojarasca porque si le dejo esta hojarasca allí ella crea hongos y no queremos hongos en nuestras macetas porque la dejo allí porque ellas al fertilizarla nuevamente ellas vuelven a retoñar porque acá adentro miren lo que hay acá adentro hay como especie de espere yo boto esto miren aquí está vean miren el huevito y acá está el rizoma si lo logran ver no lo quiero no lo quiero miren vean acá adentro está el rizoma es como una papita entonces lo que hacemos es que le colocamos más tierrita por encima más sustrato fertilizamos ya sea en seco o diluido miren la vamos a colocar en un lugar donde le de iluminación si está lloviendo no la coloque bajo la lluvia amigos no miren le agregamos sustrato así fertilizamos y la dejamos y en unos días en unos 15 días que hacen ellas vuelven otra vez a renacer y vamos a tener nuevamente glosinias que van nuevamente a ponerse hermosas y a florecer que les parece este tic antes como les dije votaba mucho plata en comprar glosinias y cuando se me morían yo ya simplemente votaba bueno ustedes dirán porque me salió este así es que me quedó mal revuelto me quedó mal revolvido miren aquí hay otras lo que voy a hacer lo que voy a hacer es que le voy a quitar esta fea esta feísima entonces le voy a quitar estas hojas que la voy a quitar todo esto le voy a dejar ahí el tronquito le quito este monte esta hoja miren así y le voy a echar sustrato si usted quiere también le quita este capullo pero no se lo voy a quitar porque si aquí viene un hijito miren entonces le voy a echar un poquito de sustrato por encima y la hojita misma rompe el sustrato miren así y esta otra usted irá a ver y díganlo que nos muestra si amigos porque a veces como les digo pues perdemos como dinero en en ellas esta era nueva pero le cayó aquí como una plaguita mirenla como unos pequeños cucarroncitos entonces yo no pierdo tiempo fumigándolas a ellas porque ellas al fumigarlas son muy sensibles a los plaguicidas entonces lo que yo hago es más bien que las corto yo no las fumigo a ellas porque como les digo son muy sensibles le quito este musgo que le ha nacido por aquí porque el musgo en las plantas asina el sustrato así mantiene demasiado húmedo el sustrato y salen babosas miren miren esta como está retoñando ya yo le había quitado ya una parte solamente que me ha dado pesar cortar la que acabé de cortar pero ya estaban haciendo miren le voy a echar un poquito de sustrato por aquí con mucho cuidado de no irla a dañar simplemente así sin aplastarla así que aquí voy a tener cuatro plantas de glossinia más miren qué les parece bueno amigos terminamos ya les voy a mostrar otra cosa esto lo voy a quitar de aquí bueno amigos y así fue como me quedaron ya los transplantes que hicimos el día de hoy miren cómo quedó esta de hermosa ahí en su nueva casita en su nueva maceta miren esta otra la fitonia cómo se ve de elegante y empoderada ahí en esa maceta de olla miren me parece que se ve espectacular quedó muy preciosa y esta pues estoy esperando que termine esta floración y la floración de mañana para podarla recuerden que las podas se hacen en luna menguante para que ellas se pongan bien frondosas y miren esta otra la calatea militar cómo quedó y esta fue la que les mostré el macetero bueno y pues las señoras gallina y el señor gallo muy bien amigos y esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado que se hayan divertido ustedes saben que cuando trabajamos con planta no desestresamos esto sirve para el estrés para la ansiedad para personas que sufren de de estrés de ansiedad de otros problemas mentales de salud mental el sembrar planticas el trabajar con jardinería amigos esto ayuda muchísimo 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 así que amigos a poner hermosos sus jardines y nos vemos en un próximo video que estén muy pero muy bien y por supuesto hagan sus gallos y sus gallinas y déjenme en los comentarios que les pareció y si están haciendo los gallitos no olviden de suscribirse chao y y y y y y y